Hola, bienvenidos a mi exposición Horizontal Light. Soñé que revelabas es un título general para una familia de pinturas que comencé a hacer en el año 1997. Al principio hacía de forma intermitente una pintura al año o dos, pero últimamente la serie fue tomando cuerpo y más cuerpo y de algún modo evoca o para mí sugiere ese momento en el que uno comienza, por un lado, a madurar y a desvelar cosas desde nuestro interior. Soñé que revelabas alude a la idea de la cámara oscura del laboratorio donde cuando comencé a estudiar Bellas Artes me encerraba a ver crecer, a aparecer las imágenes en el líquido del revelador y donde de forma repentina, al encender la luz, la imagen comenzaba a desaparecer al ser solarizado, el proceso de revelado interrumpido. Para mí es una metáfora y significa algo así como juntar los sueños con el propio crecimiento. En esa época yo tenía dos habitaciones oscuras en casa. Una era la habitación donde revelaba las fotografías, los carretes y el revelado en papel y otra donde dormía y soñaba. Gracias por atender y espero que pueda visitar mi exposición en Galería de León. Detalles en la descripción de abajo.